No Bien Bueno pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy me levanté con algo que no me deja descansar Ya estoy aburrido de este cabello Encerrados llevamos 50 y pico días, 60 días Pero aparte de eso me corté el cabello en 15, 20 días antes Quiere decir que llevo casi 3 meses sin peluquearme Así que hoy vamos a hacer algo para arreglar esto No me voy a peluquear yo solo Porque sería un problema Pero las personas que van a peluquear también pueden ser un problema Porque nunca en su vida han peluqueado a nadie Acompáñenme y les cuento esta triste historia Bueno pues ya estamos acá en el salón de belleza En el... En la barbería porque es para... Salón de estructura Aquí a mi derecha Paulis y acá a mi izquierda Satya, mi hermana Me van a ayudar a peluquear ¿no? Primer problema Esta maquina no es para cortar el cabello No es con la que yo me pido, no me sale casi duro Entonces está bueno, debemos que corte bien ¿Cuál es el plan? Bueno, el plan es... Empezar de a poquitos Empatarla El plan es no fallar No salirse de la línea A mi acá arriba no me preocupa tanto Vamos a agarrarle primero una muñeca Aquí abajo me desespera Lo importante es estar reparando los pelos que no pueden cortar No importa que la línea no quede derecha 100% Mejor que esté la más derecha que se pueda ¿Quién va a ser la primera en hacer? La que sea más valiente La que no le importa ser juzgada Lo que vamos a hacer es poner esto que es como la guía en el número más alto Pasarla una vez, bajarle una un poquito, pasarla otra vez Aguante Aguante Con cariño Tener el pelo largo tiene su dolor Gente, si este video llega a 15 mil likes En menos de 24 horas Le corta el cabello a Pau Con tijera, con máquina no porque no es una especialidad 24 horas a partir del día que se suba Listo Ah, pero no crean, estamos preparados Esto es un salón profesional Cubrimos con todas las normas de salubridad Eso, tengo miedo Primera regla y eso sí, antes de entregar esta guita Tenemos que tenerlo claro Esta guita va a estar en 13 3 Antes de prenderla siempre, revisemos porque que tal esto se baje Esto no es para el cabello Empecemos atrás Silen, déjame que yo llevo la cámara Por favor, empecemos acá abajo Ok, entonces vamos a hacer todo tiernito eso Como un unguito Sí, sí Qué lindo Mira el número siempre, hermano 2 Listo, vamos a empezar Así Ay, no sé No hagas eso Sonó muy adentro ¿Me cortó el cabello? Nada Bueno, ya, esto fue No, no hagas eso Mira, mira, mira ¿Me dejó un hueco? Ahora sí fue serio ¿Me dejó un hueco? Tienes el pelo un tricito enredado No Está un poquito trasquilado ahora ¿Cómo se ve? ¿Mal? Trasquilado por ahora Tranquilo, déjate... Déjate sorprender ¿Cómo está quedando chévere? Por toda la cabeza Ya no se ve tan trasquilado, mira No, ya, ya mejoró un poco Mira, acá abajo ya se ve mejor Vamos a mirar No, pero mira que... Pero es que ahí no le he cortado Le corté hasta acá No, esa parte sí se ve bien Bueno, estamos jugando No tiembles Pero quita los pelitos del frente No, ahí está allá Hacia arriba, eso Así que sigue subiendo y se le va a sacar un todo loco y... ¡No, no, no! Esperá te explico, esperá te explico Haces así Y... Y paralelo Exacto, solo la pelle está más... No, tú lo estabas haciendo pegada a la cabeza Te imaginas que la máquina hace daño ahí ¿Es la mitad? ¿Es la mitad? Es la mitad Pues con esa rapidez No, no, si quieres le hago rápido y le hago el pelo No, 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 no... Siento que... Hemos avanzado ¿Podemos bajarle ya el número? No, no, no Tuve que pasar toda la cabeza así Yo solo preguntaba a ver si tú estabas pila Una cabina Una cabina acá No, es que ahí ya no como... Ahí sí toca bien No, no, iba bien Con calma No, 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 deje así Bueno, les voy a mostrar en qué vamos Ya por lo menos Pelo blanco no hay En ningún lado Ya no hay pelo Por lo menos ya no hay pelo Ya le hemos bajado mucho Les muestro el piso Quizá está emparejando Por lo menos hueco, lo siento ¿Cómo te sientes? Pues no estoy tan... Satisfecho Sí ¿Por qué? Ni siquiera estoy tan seguro de haber hecho lo correcto a la llamada a ustedes No, 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 no No, pues es que... Yo creo que vamos a seguir al próximo punto ¿Qué número? Siete Uy, tan arriesgado ¿Están listos? Uy, no Ahora sí parece una peluquería Ahora sí se parece como una peluquería No, pero ya Esta parte está bien Uy, qué machetazo se ve Oh my God Hacia arriba, hacia arriba No, ya no le pegues a la cabeza, por favor Upa Eres un nuevo hombre ¡Mierda! ¿Sí? ¿Ahora? Está quedando muy... Yo creo que ese es el nivel ¿Ese es el número? Sí, ya no más No, 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 ya no más A menos que quieras que sigamos probando Pero miren esto O sea, la diferencia ¿Dónde es la mitad del paulicio? Oh, no Hermana, pero ya tenías el remolio Este modelón aquí Vamos a ver ¡Qué hacemos! ¡Mamedia! No, oye Tranquilado No... Es para que veamos la diferencia Mmmm... Es como una boluca ¿Yo? ¡NoacRISTARJAR No, déjame el miedo No, déjame el miedo No, déjame el miedo No, déjame el miedo Ante todo pronóstico, está saliendo bien. Esto de acá, ya está súper parejito. El problema es, por ejemplo, acá, que parece raro. No lo vamos a jugar, entonces. Tú solo confía. Si pasa algo malo, pues te crecerá el pelo. Si bajó. Ay, quedó bien. ¡No te rías! ¡Cuidado! ¡Párale! ¡Oh, Dios mío! Tenemos... Esta parte nunca ha quedado como esa. Pero es que todavía no lo ha hecho, está despacio. Ya va despacio. ¿Quiere que lo haga rápido? Que me activo. ¿Quiere que lo haga rápido o que lo haga bien? Hermano, ¿cómo te sientes? En esta parte voy bien. Está acá todavía no voy bien. Mételo. Sale mal, se queda soltera. Es que hasta ahora sí. Pero esos pelitos que... Esos mini pelitos que los quito. ¡Claro! A ver. Eso. Así sí. Suave. Eso. Sube un poquito más. Cuidado. Pablis, mira la cámara mientras peluquea. Vamos ahora a una parte muy difícil que es la del cuello. Porque pues esa sí va en serio. No, cuidao. Acá es donde se puede dañar todo lo que hayan hecho. Suave, pausa. Con carne. Pues todo se ve muy peludo. ¿Todo bien? ¿Esto va aparte o no? O sea, ¿va hasta aquí el pelo o acá hay unos pelos afuera? Para mí eso no va. Entonces lo voy a quitar. La escuadra. La escuadra. Es tu escuadra. Entonces vamos arriba. No me vas arriba. No, 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 no. Ya que ya lo quité. Ya que ya lo calvié. No subas nada hermano. ¿Puedes opinar ahí? En el espejo. Es que aquí no hay pelo. Hermano, opinas en el espejo. Ayuda. Que quede la línea. A mí me sale es porque no me sale. No me acuerdo que no. Cuidado. ¡No! ¿Borrarlo? ¿Qué le dije? No, no pasa nada. Sí, claro. No, no pasa nada. Le dije. ¿Será que siento en un vídeo? Vamos a arreglarlo. No, no sigas arreglando más arriba. ¡Muy bien! Voy a la compropiedad. Si la vas a tragar, te hagas la que quieras. Ah, te entiendo. Eso no hay. Ya no vas a arreglar, no vas a ir arriba. Ahora. Ahora sí. Mira, es que este pelo acá quiero quitarme. La traqueta. Ponle la guía. ¿Por qué te emociones? Pablo. Ponle la guía. No es que si sigues subiendo me sigues cambiando. Ven. Vuelta un segundo. No hay. Solo resta tres. Sí, pero es que tres es cortico. Espérate. Tres es más poquito de lo que hay. No tienes que seguir esas ya. Oye, esto fue mi culpa. Sí. ¿Lo rasguñes? Sí. No te quites porque ahí sí te trasquiles. Ya, ya, ya. 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 Quedó bien. Sí, quedó bien. Con rasguño y todo. Te rasguñé. No, yo estoy rasguñaca. Pero es la parte más importante. Hay que medir y hacer lo mismo. La referencia es la oreja. Ay. Ahí. Coja duro eso. Es que tú me matas la mano y me das nervios. Confía. Si sale más, pues le crecerá. Pero si te concentras, puedes salir bien. Pablo y se hace. ¿Qué? Hasta que la tenga firme. Pero mira mi mano. Espere. Es abajo de este pocito. Acá es abajo de este pocito. Pero es que creo que no es que... Terminamos. ¿Pueblis? Vamos a hacerle una raya a Mauricio. No. No, 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 no. Dejaste hacer la raya. No, pero ¿raya de qué? La raya sí. No, cuatro rayas. La raya para que sea más cool. No voy a ser más cool. Así estoy bien. Ya les muestro cómo quedó. No. Mauro está haciendo su limpieza. Todo eso. Eso es Mauro. Eso es Mauro. Eso fui. Eso fue. Bueno muchachos. Como pueden ver. Me trasquilaron atrás. Un poquitico. ¿Qué opinas de eso? Pensé que así se hacían. Cuando habían pelitos así como un libro. No. Ya crecerá. No se les olviden. Los likes. Para cortarle el pelo a Pablo. 15 mil likes. Yo sé que son hartos. Pero vean. Vean. Tienen este video de likes. Porque solo tenemos 24 horas para llegar a la meta. Síganos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo. Vamos. Y no siendo más. Nos vemos en el próximo video. Bye. Ya. Un clip para ti. No. 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 No.